Mientras cientos de padres de familia buscan colocar a sus hijos en preescolares, primarias y secundarias de alta demanda durante el periodo de cambios de escuela para nuevo ingreso, hay planteles de saltillo que ante la poca matrícula están buscando estudiantes. Ya sea a través de redes sociales, colocando carteles en los alrededores de las colonias o anunciándose con pósters en los módulos alternos que instaló la Secretaría de Educación, las escuelas hacen su lucha para aumentar su población escolar, difundiendo los servicios con los que cuentan. Algunas de estas instituciones que aún tienen lugares disponibles son la Escuela Primaria Pablo L. Sidar y la Primaria María de Jesús Cabello en la zona centro, así como la Escuela Primaria General Victoriano Cepeda en la colonia Los Ángeles. En los jardines de niños se está reforzando la publicidad para aumentar el número de alumnos inscritos, pues para el ciclo escolar 2024-2025, solo 29 mil niños y niñas fueron registrados en el periodo de preinscripciones, cifra que es 27% menor a los 40 mil que estimaba la SEDU. Solo en este nivel las inscripciones para cualquiera de los grados de kinder se mantendrán abiertas hasta el mes de agosto y para ello los padres interesados deberán acercarse a las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.